Despídete, hermano. Ahora sí te agrado. Oh, ahora sí te agrado. Ahora sí te agrado. Ahora sí te agrado. Un tiempo tú, te has rechazado. Necesito saber si eso ya ha cambiado. Dime, hermano. Ahora sí te agrado. Ahora sí te agrado. Ahora sí te agrado. Ahora sí te agrado. Ahora sí te agrado.